Tú no querías ver a Yandel de nuevo, aquí estoy, con Calderón. Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pizza baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pizza baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. Yandel y el negro Caldera baila el de Easy, pa' la Nenny y pa' la Missy, déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella, representando bien duro pa' los que están en la de ella, lo que nadie se esperaba la clara, combinación perfecta pa' mis lindas caras. Oye, traigo de todo, hago a Juanco saber coro, y Yandel nunca se va de tono. Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pizza baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pizza baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento. No teme la bache mija, vamos a darle lija a tu botija, que llegó el que la cocina castiga, el dueño de este mazacote, afuegote, en lo que traigo es chulería en pote, vamos con calma que lo que traigo sale del alma, que se pone bruto solito se enfanda, no se hace loco en la ropa puesta, quedo tan asqueroso que hasta apesta, lo que hay es yesca, no picar pa'l mundo, si yo no sé yo no abundo, oye pa' que mangue que llegó el cambumbo, no te me pongas fotrona, ahora viene el más que en todas, A dueto con calderona Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pizza baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pizza baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento Baila lo lento, no vinimos a comer cuento, ando contento, pero sin el cantamento era bailar, nena no te me acobardes Vengo bien pesado, vengo en grande, con el yander, oiganlo pa' que lo mangue, y lo que me deban que me salde Colaborando, por la herida lo tengo sangrando, y es que Borin que me está apoyando Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pizza baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la pizza baile, quiero tocar tu cuerpo, quiero que lo bailes lento Mami yo quiero bailarte pero al natural, como si te conociera de atrás, oye yo lo que quiero es perderte y más nada Yo lo que quiero es ganarte y más nada, yo lo que quiero es ganarte mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!